Venga, ábrelos. ¿No es genial? Cariño. ¿Quieres sentir algo diferente? Ahora puedes disfrutar del nuevo Jaguar X-Ti Diesel. Cumple tu sueño. Empieza a vivir Jaguar. ¿Te gusta conducir? Citroën, vencedor en el Rally de Monte Carlo 2005 con Sebastián Loeb, lanza el nuevo Citroën C4. Y por eso este mes unas ofertas de campeonato. Sara Picasso desde 12.300 euros y C5 desde 17.200. Citroën, tecnología de competición para todos los días. María, no se calla. Hasta que no has llegado a un estatus económico que a ti te interesaba, no has parado. ¿Con cuál de ellos quieres enfrentarte? Con María. No perdonar. Dos grandes aventureros por primera vez nominados. Puegos de ilusión y, ¿sabes? Que no se rompan, no están listados. Que lo decida la gente. Para uno de ellos terminará su aventura en África. El martes a las 10 menos cuarto en Antena 3. Lo mejor del mejor african chilão está en este disco. Cariño. Te quiero. Ahora, al comprar dos packs de seis botellas, llévate dos vasos de San Valentín de regalo. ¿Pero cómo que el hospital no tiene camas? ¿Y la que tenía Paloma, qué? Resulta que... Cariño, tranquila. Te lo puedo explicar. Ha vuelto. ¿Pero qué hace Paloma? ¿Qué va a ser nuestra dama de honor? Y sigue siendo. Como se despeja aquí mi prima, esto va a parecer puerturraco. La jefa. Aquí no hay quien viva. El miércoles a las 10 menos cuarto en Antena 3. ¿Lo vais a tener el jueves? O va a ser que no. No, no. Jueves 17, Mystic Driver, los Oscar en Digital Plus. Te presentamos la colección DVD. Sigue este distintivo y vive las mejores ediciones especiales. El día de mañana. Y muchos títulos más con contenidos adicionales. Yo robot. La colección DVD ya a la venta. No te la puedes perder. Aprovecha esta oportunidad única. Llévate tres y paga solo dos. Por nosotros. Estás mascando chicle. ¿Por qué no vamos a mi casa? La cuenta. Una historia de cómo se comportan los hombres y cómo lo interpretan las mujeres. Así que te casas el sábado. ¿No había una manera más amable de contestarme? Entre copas. Solo en cines. Hola. Un nuevo Motorola V3. Hello, Moto. Pronto. Patrone, aquí Luigi. Estamos en el puerto, en el muelle 3. Está Capelari finalmente con los peces. Ma no. Capelari sí, ahí es el piccolo problema. No se le ha secado todavía el cemento de los pies. Sí, sí, el cemento es muy seco, pero el desgraciado no se hunde. Mamma mía, ¿cómo es eso? Imagina su último deseo, Patrone. Quería tomar un Red Bull. Deficiente. Red Bull de Dallas. Venga, decid patata. Patata. Qué gracioso. Venga, vamos. Este viaje va a ser poco serio. Eh, que cojas la cámara y las neuronas tuyas también. Jajaja. Llegan los auténticos hot dogs americanos. Los King Hot Dogs, auténticamente grandes y solo en Burger King. A la parrilla sabe mejor. ¿Qué, estás estudiando? Qué va, esperando. Tenemos que apuntarnos a Yastel. Un mega para poder estudiar al doble de velocidad. Yastel mejora su oferta. ADSL un mega y todas las llamadas locales y nacionales por 32,95 euros. Únete al equipo de Yastel. Pasa la acción. Llama gratis al 1567. Masticando regularmente Orbit White, ayudarás a preservar el blanco natural de tus dientes y conservarás una sonrisa deslumbrante. Orbit White ayuda a proteger tus dientes y tu sonrisa. Con el paso del tiempo, la estructura interna de la piel se deteriora. Ahora puedes contrarrestar este proceso con la última innovación de Nivea Visage. New Skin, con vitamina C pura, reconstruye la estructura interna de la piel y la rejuvenece 10 años. Nuevo New Skin de Nivea Visage. A imagen de tu piel. ¿Tu bebé es un cowboy? Entonces, ¿por qué tiene que andar como un cowboy? Nuevo Dodot Etapas con sistema Absorfit. Abulta menos, absorbe más. Dodot. Pequeñas grandes ideas. Este San Valentín te lo ponemos muy fácil. Llámanos y te buscamos el viaje más romántico o el mejor ramo de rosas. Y si te olvidas, también te podemos buscar un buen abogado. La merienda está en las estrellas con Príncipe Estrella. ¡Mmm, estrellísima! Rellenas de leche y chocolate. Príncipe Estrellas, la estrella de la energía. Pon en tu móvil Stand My Ground, el éxito de Within Temptation. Envía Tono Stand o Poli Stand al 343.